¿Qué es la realidad social? A la hora de atender las demandas de la sociedad, en ese escenario nadie descarta por supuesto que frente al proceso electoral del año que viene podamos estar sentados en una mesa común porque creo que el país necesita alternativas con un fuerte consenso ciudadano donde puedan sumarse hombres y mujeres de distintas expresiones políticas. Quien asuma el gobierno a partir del 2019, ya sea que provenga del oficialismo o de la oposición, se va a encontrar con un país muy complicado, probablemente más complicado del que había en el 2015. Por lo cual va a necesitar contar con un fuerte respaldo político, con un marco de acuerdos, de consensos muy importantes y creo que en ese escenario, en ese camino, los gobernadores que estamos acá tenemos ideas comunes. Obviamente pertenecemos a espacios políticos distintos y habrá que ver cómo podemos avanzar en diálogos que permitan construir una propuesta superadora para la Argentina. A ver, es una decisión de cada gobernador, hay algunos que han firmado la adenda, en el caso nuestro yo tomé la decisión de no firmarla todavía porque hay algunos puntos con los cuales no estamos coincidiendo que se van a resolver en la discusión de la Cámara de Diputados. A estas horas probablemente algunos de esos temas se están resolviendo y una vez que el Congreso tome posición sobre esas cuestiones, una de ellas tiene que ver con la aplicación del impuesto a las ganancias a cooperativas y mutuales, un tema que nosotros hemos objetado. Otro tiene que ver con el fondo del subsidio al transporte que hemos objetado también que se elimine de manera directa para las provincias y se sostenga para el Gran Buenos Aires, para el AMBA. Así que bueno, en la medida que estas cuestiones se resuelvan a través del Congreso es probable que podamos firmarlo.